Compañera, ¿puedo pasar con los papeles si alguien quiere? Gracias, Mauricio. Esta pregunta es para Teresita, la otra es para Roy. La pregunta, ¿qué opinión tiene acerca de los grandes documentos estadísticos tipo Estado de la Educación? ¿Cómo se podrían aprovechar? Vamos a ver, la idea es, la propuesta esta y como lo vamos a hacer en la tarde, la idea es mejorar la enseñanza de la estadística para no estadísticos. Para eso hay que irse a los fundamentos, básicamente. Si no entendemos los fundamentos de algo, nos quedamos en la epidemia y de las cosas en los cálculos y no sabemos lo que estamos haciendo. Yo soy sociólogo de profesión y no sé si a ustedes les pasó que cuando yo iba a un curso de estadística, estaba mejor antes del curso que después del curso, porque al final lo que le queda a uno son un montón de dudas, ¿verdad?, de qué es lo que está haciendo. Bueno, esa es mi experiencia. Después, para entender estadística, en el caso de la UNED se están dando unas situaciones muy interesantes. Se sigue fraccionando más la cosa. Cada carrera está pidiendo un curso de estadística específico para ellos, cuando estamos hablando de la misma estadística. Y yo creo que yo estoy llegando a la conclusión con este trabajo que lo que hay que enseñar son los fundamentos. Ya la aplicación a casos particulares es otra cosa. O sea, no tiene sentido tener cursos de estadística para cada carrera. Es una cuestión muy de casos concretos para cada... Eso no nos ayuda a entender mejor la estadística. Lo que hay que tener son los primeros fundamentos. Y ya después de ahí usted puede brincar a cualquier información. Entendiendo claro los fundamentos, usted puede leer cualquier información en cualquier campo. Por ejemplo, ¿y un sociólogo puede entender una diferencia de medias de un tratamiento en agronomía para mejorar semillas perfectamente? Porque sé lo que está pasando estadísticamente ahí. Así que, como tratando de responder un poco a su pregunta, lo primero hay que tener claro los fundamentos de la estadística para poder comprender cualquier tema. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, han recibido señales positivas sobre el proceso por parte de las jerarquías e instituciones educativas. Bueno, esto es una respuesta un poco ambigua en este momento porque nosotros no hemos tenido obstáculos para ingresar a compartir con las compañeras en las escuelas. También hemos iniciado alguna serie de entrevistas con personas en el Ministerio de Educación que han estado vinculadas. Y en general, bueno, también esperamos que las jerarquías institucionales también puedan eventualmente tener una retroalimentación de este proceso. Va a depender mucho también del tipo de conocimiento que tengan específicamente en el centro educativo la dirección de esos centros. Si el centro tiene, si el director o la directora tiene una claridad de cuál es el apoyo que reciben, el trabajo se puede consolidar muchísimo mejor. También hay un esfuerzo en doble vía. Los equipos también hacen esfuerzos para que sus directores o directoras comprendan el trabajo. Sin embargo, podría uno imaginarse que hay de todas las modalidades y circunstancias dentro del sistema. Así es que yo esperaría que eventualmente la información que vayamos produciendo al final o en medio pueda también direccionar acciones en las jerarquías institucionales. En ese sentido, podríamos hacer vínculos directos con doña Alicia Vargas, que es la actual viceministra, que ella también, cuando era directora del instituto, conoció de la investigación que se estaba proponiendo. Pero bueno, lo importante es visibilizar el trabajo que se hace y yo creo que esa es una labor de todos. Bueno, gracias. Gracias. La pregunta es que si han considerado en el proceso capacitar a los docentes en el tema de la evolución en cognición situada. Bueno, yo sé que estamos entre educadores, casi todos y psicólogos, pero recordemos que en una escuela de ciencias exactas y naturales, no necesariamente todos los profesores vienen del área de educación. Entonces, sí, lo estamos haciendo. Es uno de los planes de mejora, poder llevar todo el conocimiento de la cognición, de los aportes de Vygotsky, sobre todo en la cognición situada, a los profesores para que ellos saquen un mayor provecho. Lo que sí veo es que en los colegios también son educadores y ahí sí veo una falta de planificación adecuada para por lo menos sembrar una semilla que luego los estudiantes puedan construir y que tenga valor esa actividad que sea significativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me complaza entonces contestar las preguntas, entregarle los certificados de participación y unos obsequios. Aplausos. Muy gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. Maribel Chacon Méndez. Aplausos. 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 y a Rosita Ulate de Bruca bueno entiendo entonces que sigue un receso para el café todavía faltan 10 minutos 8 minutos según el programa pero Mauricia tiene algún anuncio vamos para el café bueno allí nos vemos, gracias por estar aquí